La verdad es que estoy harto de canciones negativas Quiero alguna cosa buena, lo que cantaré en esta vida Pero se hace tan difícil, viendo tanta injusticia Escuchar a los hipócritas, el himno de la alegría Vale, te quito y salida al sistema capitalista Democracia venerada, represión al activista Todas parecen contentas del sistema educativo Que genera frustraciones y alimento uniforme Dos millones de grados sobre los puertos jugando Animales activados y cruelmente tratados Los nazistas localizan, los flores y los machistas Y los gritos de la cárcel no llegan a la actualidad Y dicen que no hay problemas, que no todo está mal Engrañando estos mismos, no hay nada por qué luchar Alza, tu puño, resistencia Si no estás disfrutado, no lo puedes bajar Y quiero ser castigo, pero lo siento, no puedo Porque tengo mil motivos para votar en el suelo Y aunque sea en la gente, falta de legalidad Con por mismo la opción, una solidaridad Pensamiento vital, pero muy, muy surreal Si te salen de la norma, todas te señalan No llevan de solidar y hasta ser en un teledidario Vamos en parte de la gana, la gente lucha para algo Y dicen que no hay problemas, que no todo está mal Engrañando estos mismos, no hay nada por qué luchar Alza, tu puño, resistencia Si no estás disfrutado, no lo puedes bajar Pero creo que en todo hay una posibilidad Que poder este sistema y salvar la humanidad Juntos en pequeños tubos, aportar la revolución Compañero, toques yo Compañero, toques yo Compañero, toques yo